Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidenta de la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Propuesta de aprobación de un plan de cooperación local para la provincia. Votos a favor de la propuesta, por unanimidad de todos los grupos políticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!